Oh no, no, no Oh no, no, no Cómo decirle que no Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella El día en que yo me alejé? Si ella sueña que estemos juntos Y nunca la ve Yo soy su plan de vida Le causaré una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá Que fuera ella la que me dijera Que esto ya no da por más Que llegue alguien nuevo Porque yo no soy capaz Ojalá Que pueda entender Que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va Se va y se va Cómo decirle que no Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón También es delincuencia De que vale seguir solo Por llevar la apariencia La relación murió Más ya perdió la resistencia La tentación La maldad no se paró Pa' qué seguir peleando Cuando ya no hay razón No pierdas el tiempo Mami en conclusión Prefiero ser sincero Que romperte el corazón Si te duele lo lamento No sé cómo explicar Lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación Fue mi error no decírtelo en el momento Tú encerrada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Oh, oh, oh Cómo decirle que no Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decirle que me voy Sin que le vaya ese daño Si ella da la vida por mí Por mí Ella da la vida Oh, oh Oh, oh Maluma, baby Manuel Turizo To Medellín, parcero de Colombia You already know Manuel Turizo Capi Juancho Mua 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 Mua